Descripción del código DTCP0170 Con el control de autoaprendizaje de la relación de mezcla aire barra diagonal combustible, la relación de mezcla real se puede acercar a la relación de mezcla teórica basándose en la señal de retroalimentación de la relación de mezcla de los sensores de oxígeno calentados 1. El módulo de control del motor, SM, calcula la compensación necesaria para corregir el desfase entre las relaciones reales y teóricas. En caso de que la cantidad del valor de compensación sea extremadamente grande, la relación de mezcla real es demasiado pobre. El SM juzga la condición como un mal funcionamiento del sistema de inyección de combustible y enciende la luz indicadora de mal funcionamiento, MIL, lógica de detección de dos ciclos. El código de diagnóstico de problemas, DTC, se establecerá cuando el sistema de inyección de combustible no funcione correctamente o la cantidad de compensación de la relación de mezcla no sea correcta. Posible solución del código DTCP0170 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP0170 1. Fugas de aire de admisión 2. Sensor de oxígeno calentado delantero defectuoso 3. Fallo de encendido 4. Inyectores de combustible defectuosos 5. Fugas de gases de escape 6. Presión de combustible incorrecta falta de combustible 7. Sensor de flujo masivo de aire MAF defectuoso 8. Conexión incorrecta de la manguera de ventilación positiva del cárter PCV Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!